Mateo capítulo 11 versículo 28 dice venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar sabes muchas veces estamos pasando por momentos muy difíciles físicos y espirituales porque no hemos acudido a la fuente hoy el señor viene sobre ti para que encuentres descanso y tengas paz en tu corazón bienvenidos al devocional buenas noticias con el pastor William Jiménez hoy terminamos la serie descansa y el tema que vamos a hablar el día de hoy es nos hace descansar si has venido siguiendo estos devocionales anteriores te das cuenta que lo mejor que nos puede suceder a ti y a mí es acercarnos a Dios entregarle nuestras cargas y descansar en él sabes una de las prácticas que me enseñaron es que uno antes de dormir tiene que soltar toda la información que tienes en tu mente cuando hablo de información me refiero a todos aquellos pensamientos de cosas pendientes que tienes en tu vida esa es una práctica que a nivel psicológico ha funcionado en muchas personas así que muchos tenemos una libreta o una aplicación donde anotamos todos los pendientes de ese día para podernos ir a descansar entonces tu mente sabe que en algún lugar esos pendientes quedaron ahí anotados y que se van a llegar a realizar espiritualmente siempre es bueno al levantarnos y al acostarnos buscar al señor y sobre todo en las noches que hay personas que están tan cargados y extenuados que no pueden descansar en sus horas donde su cuerpo debe de rejuvenecerse y donde tus fuerzas tienen que volver sabes entregale al señor todo descansa en él y sobre todo por favor cuando él quiere traer descanso deja que él lo haga cuando él trae ideas a tu vida cuando él trae una reprensión una exhortación para que cambies una práctica que has venido haciendo sé obediente porque lo único que dios está buscando a través de su espíritu santo es que tú encuentres paz para tu alma y que no te dañes mientras estás acá en la tierra recuerda que somos el templo de dios y el templo de dios tiene que estar funcionando correctamente así que deja de llevar tus cargas y entregale todo al señor esperamos que haya sido bendecido si deseas conocer más del pastor william jiménez síguenos en nuestras redes en youtube facebook e instagram o escríbenos al email pastor william cr arroba gmail punto com 2 e 2 2 2 3 15